Contaram, seguimos mejorando para vos. Te presentamos tres nuevas funcionalidades pensadas para agilizar el manejo de tu base de datos. La primera consiste en que puedas editar tus productos desde Excel. Primero, exportamos a Excel tu listado de productos. Luego, podés realizar todos los cambios que necesitas en el stock o en los precios. También, podés agregar listas de precios nuevas, por ejemplo. Una vez terminado, debemos subir este archivo a Contaram. Hacemos clic en el botón de importar datos y elegimos la opción de importar para editar los productos existentes. Contaram reconoce el número de ideas de los productos y realiza los cambios. Acá, podemos ver cómo se importó la nueva lista de precios, por ejemplo. La segunda funcionalidad consiste en nuestro nuevo botón de ajustes de stock, donde vas a poder realizar de manera rápida aumentos o disminuciones. La tercera funcionalidad consiste en nuestro nuevo lápiz para editar directamente el listado de productos, y así tener una mayor agilidad en el listado. Por último, como siempre, vas a poder ver el historial de movimiento de tus productos, y así entender qué es lo que está pasando con tu stock. Contar. 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 Gracias.